estupendo. Ok, bueno, bueno, en primer lugar gracias por la invitación, en este caso me comentó Ana y me invitó a participar con esta sesión, yo muy contenta de poder participar, de estar acá y me quedé pensando, bueno, primero en algo que comentaban de Wow, que no solo me parece interesante la iniciativa por el hecho de ver la solución y de practicar, sino que muchas veces a mí misma me pasa que uno piensa que la forma en que trabajo, la forma que uno generalmente busca una solución a algo es la correcta y muchas veces por ahí otra persona la hace de otra manera y ninguna de las dos pueden estar mal pero pueden ser alternativas que de acuerdo al contexto pueden servir de una mejor manera por lo cual, como decía Juan, creo que es interesante eso, el poder ver también mediante las redes sociales soluciones de otras personas a las mismas problemáticas así que bueno, me pareció muy interesante comentarles, bueno, una mínima presentación mi nombre es María Florencia Urzuripé todo el mundo me llama Flor soy formadora y consultora en Power BI y tengo una web que es Analytic Mood, sí, de formación yo soy licenciada en administración que aquí, bueno, es ADE soy argentina y bueno, hace un poco más de tres años que estoy en Barcelona vine a hacer un máster en Business Intelligence y bueno, desde ese momento trabajo específicamente con Power BI en la sesión de hoy voy a hablar de la sesión se llama a este amigo de los errores en Power Query y es un tema que me parece interesante porque veo que muchos usuarios se marean cuando tienen que actualizar un reporte aparece un error no saben cómo buscarlo veo que hay usuarios que usan Power Query y usuarios que no que tal vez generan la ETL desde herramientas externas y por ahí a la hora de tener un error en Power BI no saben de qué manera buscarlo por eso me voy a centrar en los distintos tipos de error que nos puede dar la actualización de Power BI sí, los invito a que dejen dudas, comentarios me pueden interrumpir en cualquier momento Ana, me podés decir si hay alguna duda o si algo no queda claro y sin problema lo voy a ir comentando los objetivos de la sesión son dos principalmente primero vamos a analizar los tipos de errores vamos a ver que hay dos tipos de errores fundamentalmente que pueden surgir cuando actualizamos un modelo de datos y vamos a ver algunas formas en que se pueden solucionar este tipo de errores obviamente no vamos a ver todos los errores que pueden aparecer al momento de actualizar pero sí me interesa que veamos los más frecuentes cuando hablo de actualizar un reporte me refiero a que nosotros generalmente dedicamos mucho tiempo a generar informes hacemos digamos la ETL el modelo de datos y luego cuando actualizamos a veces nos aparece ese bloquecito de error y vamos a ver qué lo puede causar si yo voy a estar trabajando en forma de demo con un modelo muy simple si lo voy a mostrar rápido tenemos una tabla de ventas que muestra ventas de una organización y tenemos tres dimensiones que son la de producto tiendas y calendario si acá tenemos un informe muy básico donde podemos filtrar cada uno de los meses y vemos de manera diaria las ventas y los costes para esa organización ¿sí? Lo primero que quiero contarles es un poco la diferencia entre dos tipos de errores básicos que nos pueden dar al momento de actualizar el primero es son los errores a nivel de fila los errores a nivel de fila o a nivel de celda también son llamados en algunos foros son aquellos que nos permiten actualizar el modelo de datos pero las celdas con error que ahora vamos a ver cuáles son son reemplazadas por valores blancos ¿sí? Ahora en la demo vamos a ver por qué pasa esto y los errores a nivel de paso son un error totalmente diferente porque son un tipo de error en el que directamente nuestro modelo de datos no se actualiza es decir que nosotros tenemos que primero solucionar el error y recién ahí vamos a poder actualizar cada una de las tablas del modelo de datos ¿sí? Yo voy a empezar hablando de los errores a nivel de fila en esta primera parte y en la segunda parte voy a pasar a los errores a nivel de paso y vamos a ver algunos ejemplos en particular primero vamos a ver qué es lo que causa cuál es la causa de los errores como les dije a nivel de fila o a nivel de celda fíjense que acá dice cuando el valor de una celda no puede convertirse al tipo de datos especificado en una columna ¿sí? Yo voy a volver ahora sí vamos a empezar a trabajar un poco en forma de demo y quiero contarles primero un poco la importancia de los tipos de datos en Power BI ¿sí? Yo voy a venir a Power Query directamente y acá yo ya tengo ¿sí? cada una de las columnas con un tipo de dato el tipo de dato en Power Query lo podemos cambiar desde esta parte que dice 1.2 que en este caso son columnas numéricas porque es importante que las columnas tengan un tipo de dato correcto en este caso yo podría decir ok pongo el tipo de dato como texto el 6 quantity que en este caso es la cantidad vendida para cada fila de mi tabla pero ¿qué pasa? si yo tengo un tipo de dato por ejemplo que es numérico porque yo en este caso voy a querer sumar las cantidades para saber cantidades vendidas por producto por cliente o por comercial si yo esta columna la tengo como texto fíjense qué pasa y es un pequeño ejemplo solo para mostrarles la importancia primero de los tipos de datos de nuestras columnas en Power BI fíjense que yo acá tenía una métrica que era la suma de esa columna que era las cantidades y Power BI acá me está diciendo que la función de suma no admite valores de tipo string esto significa que si yo quiero tener una métrica que sumarice una columna esa columna sí o sí tiene que ser numérica por ende ya veo que la única opción por ejemplo para mi columna cantidad es que sea acá la voy a volver a poner como número ¿sí? volviendo a la presentación entonces acá me dice que un error se va a dar cuando el valor de una celda no se pueda convertir al tipo de datos especificado en la columna esto significa que en este caso yo tengo una columna cantidad que es de tipo número y ya vimos que es importante que esa columna efectivamente sea numérica pero si en alguna de las celdas aparece un valor por ejemplo 15Q un valor que no pueda transformarse a número nos va eso nos va a producir un error a nivel de fila ¿sí? acá como ejemplo puse dos que se dan frecuentemente cuando el origen de los datos es un origen manual que puede ser Excel, Sherpa pero son datos que tal vez no tienen mucha validación de lo que se ingresa y los dos ejemplos clásicos son cuando en la fecha por ejemplo aparecen dos rayitas ¿sí? en vez de una fecha o en una columna numérica aparece un valor 15Q que en este caso es un valor de tipo texto ¿sí? vamos a ver qué pasa voy a venir al Excel y voy a vamos a hacerlo ¿sí? para ver qué pasa voy a agregar una fila a nuestros datos en este caso voy a poner 38 voy a generar como una nueva factura como fecha le voy a poner primero de noviembre así lo encuentro rápido y en cantidad en esta nueva columna voy a poner por ejemplo 16Q puede pasar que algún usuario al actualizar este origen de datos que como dijimos es un origen manual en vez de escribir un número 10 escriba 10 y una letra Q ¿sí? yo voy a guardar y vamos a ver qué pasa por favor voy a actualizar y vamos a ver que acá me aparece este primer error que les comentaba que es un error a nivel de fila acá me dice se cargaron todas las filas pero aparece un error fíjense que acá aparecen todos tildes verdes lo cual significa que las consultas se actualizaron pero con error si hay alguna duda me van comentando Ana o José de momento no hay nada en el chat ok cualquier duda insisto si entonces libre de preguntar y lo vamos viendo si entonces volviendo a la presentación un error a nivel de fila dijimos que eran aquellos en el que el modelo de datos se actualiza pero las celdas con error son reemplazadas por blanco es lo que recién hice yo agregué esta primera fila puse un 10q en la cantidad y lo que vamos a ver ahora es que los datos van a estar actualizados pero en 6 quantity nos va a aparecer un valor vacío si vamos a volver a la demo y vamos a ver si pasó esto yo acá esto lo voy a cerrar este recuadro y voy a venir a la parte de datos y voy a ordenar acá forma descendente y fíjense que acá yo puedo ver de manera rápida que los datos están actualizados porque aparece la fila que yo acabo de crear que es la de 1 de noviembre pero 6 quantity fue reemplazado por un valor vacío que es lo que vimos en la presentación ¿qué es lo que pasa con estos errores a nivel de fila y con estos errores me gusta comenzar para ver en detalle qué es lo que sucede fíjense que acá aparece en Power BI Desktop nosotros vimos que cuando actualizamos nos aparecía que había un mensaje de error por lo cual para mí que soy el usuario final puedo ver de manera rápida que algo está sucediendo hay algo que Power BI me está reemplazando por blank porque está dando un error efectivo pero en cambio en el servicio web no aparece ningún mensaje de error ¿sí? vamos a ver qué significa esto voy a venir a acá ya tengo publicado el informe lo publiqué antes de comenzar y genera una puerta de enlace la puerta de enlace en Power BI nos permite actualizar directamente desde la web un reporte ¿sí? acá Power BI lo que está haciendo desde la web es conectarse a mi origen Excel está actualizando el modelo de datos y ahora vamos a ver si nos aparece algún tipo de error al actualizar y esto por ahí tarda un momentito sí, ahí aparece perfecto 6 y 33 fíjense que no dio ningún tipo de error y si yo entro al reporte fíjense que en ningún lado aparece que hubo un error a la hora de actualizar y si yo vengo a noviembre me aparece el reporte vacío ¿sí? ¿cuál es el problema que yo le encuentro a esto? el problema que le encuentro es que yo interpreto que hay alguien que va a tomar decisiones a partir de este informe ¿sí? imagínense que yo tengo un informe publicado en la web que se actualiza de manera diaria al momento en que el usuario de negocio venga a noviembre va a pensar que hoy directamente no hubo ningún tipo de venta cuando en realidad sí hubo ventas pero hubo un error a nivel de fila a la hora de actualizar ¿sí? ese es el problema que le veo en realidad a que no se muestra ningún tipo de mensaje de error en la web a la hora de que se actualicen los datos ¿sí? la solución que les voy a presentar ahora es de qué manera digamos o la problemática que intento abordar es esta que les comento que cuando un usuario está trabajando directamente desde la web puede tener un informe donde se muestre si hubo algún error a nivel de fila si hay algo que Power BI de manera automática está reemplazando por un valor vacío ¿sí? por lo cual vamos a crear un reporte de errores para que el usuario en la web pueda visualizar las celdas que se reemplazaron por blank al momento de actualizar ¿sí? por lo cual lo que voy a hacer es primero venir a transformar datos voy a mostrarles algo más antes de ir al reporte voy a volver a actualizar acá voy a hablar un poquito más acerca de cómo solucionar primero el error en Power BI voy a volver a actualizar imagino que están todos familiarizados con este error que nos aparece que acá aparece una consulta contiene error si hacemos clic acá en ver errores se abre automáticamente Power Query y a veces queda acá abajo ahí lo abrí ahí se está abriendo un momento ahí está sí fíjense qué pasa acá estoy en el entorno de nuevo de Power BI de esto voy a contar un poquito cómo solucionar y luego voy a crear este reporte de errores que comenté hace un momento entonces al hacer clic en ver errores se abre una carpeta que dice errores en las consultas y fíjense que acá está la fecha de hoy y la hora actual y acá se genera una query que nos está mostrando dónde está el error fíjense que acá ya me está filtrando este número de factura con la fecha todos los datos y último me aparece 6 quantity que es la que aparece con error y si yo hago clic al costado de 6 quantity aquí debajo me va a aparecer el detalle del error y acá me aparece que en realidad esta celda en particular que contenía una 10Q no puede ser convertido a valor numérico y ese es el error que me está dando ¿cómo podría yo solucionarlo? imagínense que yo lo quiero solucionar directamente desde Power BI Desktop yo podría venir aquí a ventas y algo que a veces sucede fíjense que si yo acá intento cargar más datos para visualizar esa 10Q esto pasa siempre nos aparece data formate error no se puede convertir a número pero no me deja visualizar Power Query ese 10Q ¿sí? para yo poder solucionar el error tendría que ir al paso anterior a donde se genera es decir yo sé que el error se está generando cuando Power Query intenta transformarse 6 Quantity a numérico por lo cual yo tendría que venir al paso anterior que en este caso es navegación y ahora sí por ejemplo podría voy a insertar lo voy a ordenar así identifico rápido ese 10Q y podría por ejemplo venir a transformar y transformar ese 10Q por una 10 ¿sí? esto sería para solucionar directamente en Power BI Desktop el error que identificamos fíjense que ahí yo agregando fíjense que siempre estoy en un paso anterior al tipo cambiado yo estoy solucionando transformando el 10Q en un número 10 y el error va a desaparecer ¿sí? una vez que yo soluciono el error esta query fíjense que va a estar vacía ¿sí? porque siempre se va actualizando mostrando los errores que hay en este caso en la query de ventas ¿sí? esta sería una forma de solucionarlo otra forma de solucionarlo sería ir al origen del dato y cambiar el 10Q por un 10 ¿sí? soluciones como dijimos hay muchísimas paso siguiente les aconsejo siempre esta query que se genera eliminarla veo muchos proyectos en Power BI que tal vez vieron errores en reiteradas oportunidades y empiezan a generar muchas queries con con estos mensajes de error esto siempre elimínenlo no están eliminando ningún dato del informe sino que están eliminando la query que se genera para mostrar el error en particular ¿sí? entonces ahí tenemos una solución posible pero ¿qué pasa si yo no quiero solucionarlo directamente como les dije desde Power BI sino que quiero generar un reporte acá estoy borrando la solución que le había dado anteriormente yo lo que quiero es generar una query diferente que me permita generar luego un reporte con esos errores que se van generando ¿sí? yo esto lo voy a solucionar duplicando la consulta de ventas acá voy a poner errores ventas por ejemplo y lo primero que voy a hacer es voy a seleccionar la columna de número de factura que es la columna que desde mi punto de vista me permite identificar rápido en mi Excel a la línea donde tengo el error y lo que voy a hacer es voy a poner acá anular dinamización de otras columnas de manera de tener para cada factura cada una de las columnas es como que di vuelta a la parte de las columnas y en este lado tengo cada uno de los valores de cada atributo ¿sí? paso siguiente voy a seleccionar la columna de valor y voy a conservar los errores si les recuerdo estoy haciendo esto un poco volviendo al objetivo que ahora voy a empezar a hacer varios pasos recuerden que mi objetivo generar un reporte que yo luego pueda publicar en la web y cada vez que se actualice ese reporte me vaya mostrando todos los errores a nivel de fila que se generaron en la actualización y a partir de ahí el usuario tenga la oportunidad o bien de venir a Power BI Desktop y arreglar el error o bien de ir a el origen del dato en este caso el Excel el SharePoint o donde estuviera el dato alojado y arreglarlo directamente desde ahí ¿sí? Ahora ya entonces tengo identificado en este caso el único error que yo había generado y lo que vamos a hacer sobre este error es agregar una columna con la fórmula trae que trae lo que hace es buscar el detalle si ese mensaje que les mostré antes que nos muestra el por qué se está generando este error en particular ¿sí? Voy a eliminar la columna de valor ahora voy a hacer varios pasos esto igual va a quedar grabado luego lo pueden copiar directamente desde ahí y voy a extender esta columna que acabo de crear que la dejé con nombre personalizado ahora voy a extender solamente la columna error y esta columna error es la que me va a mostrar ese detalle ese mensaje de por qué se está generando el error en esa fila en particular sí ahora sí tengo las tres columnas y fíjense que acá ya tengo una query que me dice que en el número de factura 38.010 la columna 6 quantity tiene un error en el que no puedo convertir a numérico la celda porque dice 10q ok paso siguiente voy a venir a la tabla de ventas y yo lo que voy a hacer directamente es en este caso sí voy a quitar errores ¿por qué voy a quitar errores? porque ahora yo sí estoy aceptando que Power BI directamente me elimine todas las celdas donde al menos haya un error pero yo voy a poder identificar esos errores en el reporte de errores que voy a estar generando por eso yo acá al quitar errores recuerden que estoy quitando todas las filas donde pueda haber algún error en la actualización ahora voy a cerrar y aplicar cambios Ana y José no sé si estoy yendo un poco rápido que son muchos temas no sé si hay alguna duda hasta acá o quieren que hay mucho interés porque nos han preguntado que dónde dónde va a estar la grabación o sea que eso es porque estoy yendo un poquito rápido porque hay mucho tema por eso sé que por ahí se le quieren ir copiando es un poquito rápido como lo estoy llevando pero porque sé que la charla está siendo grabada y luego si lo quieren replicar en un reporte lo pueden ver directamente desde ahí pero sé que es un poquito ligero así podíamos ver así podíamos ver todos los tiempos con lo cual aquí voy a poner entonces reporte vamos a poner de errores esto lo voy a quitar solo lo había usado al comienzo para mostrarles el tema de los tipos de datos y la importancia yo siempre hablo mucho de la importancia del tipo de datos que a veces muchos usuarios se olvidan de clasificar cada columna o dejan que Power Query sea quien determine el tipo de datos de sus columnas y siempre insisto que es muy importante chequear mínimamente la clasificación del tipo de datos que Power Query haya identificado ¿sí? por lo cual el último paso ya es generar una visual fíjense que acá tengo la query de errores y lo que voy a hacer es directamente poner cada una de las columnas de esta forma ¿sí? aquí tenemos terminado entonces nuestro reporte de errores yo lo que voy a hacer ahora voy a hacer varios ejemplos para que vaya viendo cómo funciona ahora voy a imagínense que cambio aquí pongo una P y una InPrice esto puede pasar también que algún usuario nuevo imagínense que viene a completar datos ponga 699 P en vez de 699 y vamos a ver qué pasa cuando ahora actualizo Power BI Desktop con este reporte que acabamos de crear fíjense que ahora la consulta si todo salió bien no debería fallar no debería darnos ningún tipo de error porque recuerden que yo a la tabla de ventas le quité todos los errores le dije que las elimine pero ahí está funcionando bien me aparece una segunda línea en mi reporte de errores que nos avisa que aquí hay un error nuevo que es en la columna de Unit Price en el mismo número de factura yo ahora voy a publicar esto si es importante republicarlo en la web para reemplazar el informe que ya teníamos y ahora sí vamos a actualizar vale ahí está ahora voy a venir al informe para ver que se haya publicado fíjense que acá tenemos los dos errores que es la última publicación que tenemos que es la que hice recién de Power BI Desktop pero quiero mostrarles que ahora si yo genero un nuevo error como puede ser de nuevo poner acá la está la de cost le agrego una C a Unit Cost de esta columna voy a volver a guardar quiero mostrarles que ahora este informe cuando esté actualizado directamente desde la web también se va a actualizar ese reporte de errores que acabamos de crear ahora cuando yo entre a este informe lo correcto sería que me aparezcan tres líneas una por cada error que hay en este caso recuerden que son estas tres celdas las que están generando error a nivel de fila en Power BI vamos a esperar que termine de actualizar y vamos a ver si esto está funcionando a veces tengo que actualizar varias veces ya me ha pasado fíjense que ahí no aparece voy a volver a actualizar ahí está y ahí me aparece entonces en la web fíjense que ya me están apareciendo las tres filas que me marcan los tres errores que están sucediendo que ocurrieron a nivel de origen de datos esta es una solución digamos no es una solución desde mi punto de vista para implementar en todos los proyectos yo los he implementado pocas veces pero realmente en los que le he usado ha sido muy interesante porque muchas veces pasa que al tener orígenes de datos manuales los usuarios a veces sucede que pongan números mal o alguna fecha con un número de más o rayitas en vez de valores vacíos por lo cual con este reporte de errores ¿cómo? ¿escuchan bien? Sigue, sigue te oí bien creo que ya ha cruzado algún vale no sabía si se me oía bien ok entonces como les comentaba este reporte de errores nos permite en algunos casos fundamentalmente cuando el origen de datos es manual verificar de manera rápida todos los errores que pueden estar sucediendo y además le doy una idea al usuario final al usuario que está consumiendo el informe de de que por ejemplo en este caso está viendo noviembre sin datos pero es realmente porque hay algunos datos erróneos a nivel de origen de datos ¿sí? ¿comentarios hasta acá? hay un comentario de Esteban acerca de las celdas combinadas bueno me imagino que se refiere si no vamos a ver cuando se usan tablas de ventas normales el usuario la persona que rellena los datos no suele ser no suele ser experto en base de datos es decir le hablas de integridad de datos y te mira con cara de pena incluso entonces hay veces que hay personas que hacen tablas por algún motivo combinan celdas no sé exactamente pues a lo mejor por unir cliente con producto o producto con su tecnología o lo que sea y entonces pues cuando haces una importación de datos a Power BI pues te sale te sale muy mal incluso por ejemplo trabajando en algunas bases de datos con con formatos de moneda por un lado te saca la por un lado te saca el valor numérico por otro lado te saca el símbolo de la moneda que estás usando entonces hay veces que tienes que andar con ocho ojos exacto de todos modos sobre todo cuando compartes o sea si es tuyo y es para ti y eres tú el que te iba a presentar el informe no tienes mucho problema pero si tienes que compartirlo con alguien suele suele ser por eso muchas veces yo he tenido que desistir de usar este tipo de herramientas porque no he sido capaz de hacerle entender a mis usuarios que lo que ellos llaman de un vistazo o lo que ellos llaman lo pongo en colores y así se entiende mejor es algo que funcione pero bueno la verdad es que te encuentro muy interesante la presentación y me has traído a la memoria un montón de situaciones que me han ocurrido totalmente de todos modos lo que tú comentas entiendo que es más un trabajo de limpieza de datos que diferenciemos un poco la limpieza de datos es cuando uno se conecta a un origen y por ahí requiere de esta limpieza que tú comentas que por ahí la forma en que los usuarios trabajan es distinta a la que nosotros necesitamos a nivel de pases de datos pero eso es más un trabajo de limpieza que hay que hacer con Power Query eliminando datos eso pasa muchísimo lo que tú comentas de que aparezcan serlas combinadas pero insisto es más un tema de transformación de datos yo aquí estoy hablando más de cuando digamos el formato de los datos ya está dado por ejemplo en este caso esta tabla y los usuarios lo que sucede es que no respetan el tipo de dato que tiene que tener una cierta columna me refiero más a ese tipo de situación que es la que genera los errores a nivel de fila por ahí lo que tú comentas va más orientado a que muchas veces hay que trabajar mucho en la limpieza de datos y por eso siempre se aconseja trabajar con bases de datos y siempre mientras se pueda lo ideal es conectarse directamente a una SQL a una base de datos y no trabajar con orígenes Excel que son más inseguros y que nos provocan estos errores pero en muchos proyectos no tenemos opción y hay que trabajar de esta forma claro ese es el tema es el tema Flor hay una pregunta hay una pregunta de Juan Ramón que te dice que los errores los has incluido en la misma fila la pregunta es que si sería lo mismo en otras filas sí sí claro vamos a hacerlo voy a agregar acá imagínense que lo voy a poner aquí mismo para no generar una nueva fila voy a poner acá otra P vale otra no una I voy a guardar los incluí simplemente en la misma fila por una cuestión de rapidez voy a actualizar desde acá solo porque vamos rápido no sé si guardé tendría que aparecer dos nuevas porque acá no había actualizado a la anterior ahí está ahí me aparece por eso le dejé acá el número de factura para poder identificar en qué fila está el error en particular pero acá sí nos debería aparecer cualquier error que tengamos en esta tabla sí tengan en cuenta que yo acá hice un reporte de errores de mi tabla de 6 no de producto y no de store eso es importante ¿sí? entonces y me quedan solamente los errores a nivel de paso no me va a llevar más de 10 minutos así que venimos bien de tiempo y los errores a nivel de paso voy a volver un poquito a esta slide recuerden que son aquellas donde el modelo de datos no se actualiza hasta que solucionemos el error por lo cual este tipo de errores nos nos desespera un poco más porque realmente nos frena la actualización de todo nuestro reporte en Power BI ¿sí? el primero que vamos a ver es un error muy clásico que es cuando Power BI al actualizar no encuentra el archivo ¿sí? vamos a verlo con una demo muy rápido yo voy a abrir en este caso lo tengo aquí en escritorio imagínense que alguien viene al Excel que en este caso es mi origen de datos y dice lo voy a poner en inglés me lo cambia voy a cerrar primero el Excel así puedo cambiar el nombre y me cambia el nombre del Excel por Sales o me cambia la ruta ¿sí? podría cambiar por ejemplo la carpeta ventas de nuevo por el nombre Sales fíjense que cuando yo intente actualizar esta consulta enseguida me aparece un error que me indica que no se puede encontrar el archivo de users y toda la ruta donde yo tengo guardado el archivo es importante que esto pasa cada vez que cambia cualquiera de las partes de mi ruta ¿sí? y la forma más rápida de solucionarlo es directamente venir acá donde dice transformar datos a la configuración de origen de datos y fíjense que desde acá yo solo tengo digamos como en este caso yo estoy conectada a un Excel yo solamente cambiando el origen de esta ruta voy a estar cambiando la ruta de mis tres queries ¿sí? recuerden que yo tengo tres queries que provienen del mismo archivo que en este caso es este Excel de 6 fíjense que yo ahí cambio el origen vuelvo a actualizar y el error va a ver desaparecido ¿sí? yo ahí solucioné el error desde Power BI Desktop pero antes de publicarlo quiero mostrarles qué pasa en la web ¿sí? en la web acuérdense que todavía estoy conectada a mi archivo llamado Ventas y voy a venir a la web y voy a intentar actualizar y vamos a ver qué pasa voy a actualizar acá este informe y fíjense que acá directamente como les dije al principio el servicio web no me deja actualizar el informe es decir no me deja perdón actualizar el modelo de datos me dice que hay un error técnico y cuando vengo a ver detalles acá me aparece un mensaje que dice que Power BI no pudo encontrar el archivo llamado Ventas en esa ruta especificada ¿sí? por lo cual como les dije antes el gran problema o lo que nos frena tanto con los errores a nivel de paso es que no podemos continuar no podemos actualizar ni en Power BI Desktop ni en el servicio web hasta tanto no solucionemos estos errores el segundo error que quiero contarles que también es muy frecuente es lo que sucede cuando vamos a hacerlo y lo voy a hacer solo en Power BI Desktop voy a volver a abrir el Excel y vamos a ver qué pasa si por ejemplo en la tabla de producto alguien viene a la columna color name me lo cambio por color ¿sí? porque a alguien le parezca muy largo el nombre me lo cambie y no me avise y como comentábamos antes alguien que tal vez no sabe que esto está conectado a Power BI ¿qué va a pasar al momento de actualizar? de nuevo un error a nivel de paso nada de mi informe se va a ver actualizado y esto es muy frecuente me aparece que en la tabla de productos no se encontró la columna color name y en el resto de las tablas me aparece que se están cargando los elementos bloqueados por errores en otras consultas todos estos mensajes que dicen errores en otras consultas significa que que no se cargan no se actualizan esas queries porque hay un error en otra ¿sí? yo acá identifico que el error está en la query de productos por lo cual yo directamente voy a ir a Power Query acuérdense que desde query solucionamos todo tipo de errores voy a venir a la tabla de productos voy a actualizar la vista previa de query y de nuevo acá me aparece el mismo error que nos había dado y es que no se encontró la columna color name de la tabla ¿por qué aparece este error en este paso? acuérdense que en query acá en la parte de la derecha tenemos pasos estos son los pasos que se generan cada vez que yo actualizo mi informe en este caso el modelo de datos si yo selecciono cada uno de estos pasos voy a ver la vista previa de ese paso el origen tenía todas estas todas estas hojas navegación y acá es donde se produce el error vengo navegación veo que no hay error tipo cambiado ya no me la deja actualizar lo primero que les voy a pedir es que chequen tener siempre la barra de fórmulas y desde vista siempre activada la barra de fórmulas porque nos permite solucionar errores de manera más rápida que borrar el paso y volver a generarlo yo por ejemplo en este caso sé porque lo lo he visto recién que color name lo puedo verificar si yo vengo a la paso de navegación veo que color name ahora se llama color y el error está dando porque power query intenta buscar la columna color name que no existe y por eso me genera un error si yo elimino la parte de name el error va a desaparecer y yo voy a poder actualizar sin problema todo el modelo de datos ¿sí? lo cual este es un error también muy frecuente tanto en orígenes de datos Excel como también en otros orígenes que por ejemplo la base de datos puede llegar a cambiar el nombre de un campo y se soluciona como vieron de manera muy rápida y ya para terminar el último el último error que vamos a ver un segundito un segundito Flor que ahí mismo tienes el el escenario y la pregunta de Mireia era ¿qué pasaría si cambio el nombre de una pestaña del libro? en esos mismos pasos que tenías ahí lo puedes contar claro vamos a hacerlo vamos a poner acá producto por ejemplo vamos a ver así que pasa en este caso si has referenciado a la tabla porque en el Excel puedes leer la hoja o puedes leer exactamente eso mismo exactamente eso era cuando actualicé eso era lo que quería mirar puedes hacer el ejemplo de referenciar el nombre de la hoja en medio de la tabla para que vean o lo puedo hacer cambiando el nombre de la tabla también lo comento igual de forma teórica para que quede claro yo cuando me conecto a Excel tengo dos opciones una es conectarme a una hoja en el cual yo haría referencia a la a la pestaña product y otra es conectarme directamente a una tabla que si yo vengo acá a diseño de tabla veo que esta tabla se llama productos porque yo generalmente intento conectarme a tablas porque me aseguro que Power Query se conecte a los datos que van hasta la 1691 si yo me conecto a la hoja entera a veces me toma datos o celdas vacías que yo no quiero considerar pero vamos a hacerlo tardo un momento vamos a hacer la referencia a la hoja si ven por qué daría un error y cómo solucionarlo me voy a conectar de nuevo en este caso bueno sales que le había cambiado el nombre y acá van a ver que nos aparecen duplicados nos aparece la posibilidad esto les comentaba de conectarme a las tablas o a las hojas yo ahora me voy a conectar a la hoja productos y acá veo que a nivel de pasos yo me conecté a este origen de datos y la navegación es hacia la hoja llamada producto ya acá veo que si este nombre cambia de nombre me va a dar un error porque leyendo por eso les comentaba que yo no soy experta en M pero si es importante saber leer M yo acá al leer producto sé que hay algo de Power Query que está referenciando a la hoja producto por ende si yo acá vuelvo y le vuelvo a poner product por ejemplo cuando yo actualice guardé cuando yo actualice acá me va a dar error pero lo leo muy claro a nivel del paso ¿se vio ahí? perfectamente por lo cual siempre tengan en cuenta cuando tienen un error miren la fórmula independientemente de no entender o no poder redactarla traten de ver a qué está haciendo referencia a ese paso a nivel de fórmula acá como está haciendo referencia al ítem producto que es una hoja de mi Excel eso me provoca un error que lo soluciono quitándole la O a mi paso de navegación y ahora sí el último error que quiero mostrarles es un error que sucede esto tiene que ver más a nivel de modelo de datos lo voy a generar directamente en vez de ir con la presentación ya me queda muy poquito es lo último que les voy a mostrar yo acá tengo generado un modelo de datos y tengo como les dije tengo esta se me generó sola la voy a eliminar yo tengo tres dimensiones que son productos tiendas y calendario que son dimensionales y una tabla de hechos que es la de ventas y todas las relaciones van como en un modelo dimensional no voy a detallar un poco cómo son los modelos estrella pero todas las relaciones van de uno a muchos lo cual significa que del lado uno es decir en la dimensión el campo que me genera esa relación no tiene duplicados eso es el significado de este uno del lado de la relación por lo cual vamos a ver qué pasa si yo vengo en este caso de nuevo a la tabla product y voy a generar un valor duplicado de ese campo clave de la tabla que es este 415 yo en este caso fíjense lo voy a hacer muy rápido voy a duplicar este 415 voy a guardar mi excel y de nuevo voy a actualizar yo lo que hice recién entonces es este product que debería ser un valor único de acuerdo a la relación que tengo generado yo generé un duplicado cuando yo genero un valor duplicado de product key esta relación ya no tiene sentido porque este uno ya sería un valor erróneo y acá lo que me aparece al intentar actualizar mi modelo es que la columna product key de la tabla de productos contiene un valor duplicado acá me especifica incluso cuál es el número duplicado y me dice que esto no se permite para las columnas de los dados uno de la relación este también es un error que puede suceder cuando más que nada hay datos manuales puede que haya algún valor duplicado en cualquiera de las columnas key cuando hablo de columnas key son las columnas que me permiten hacer la relación entre las dos tablas la forma de solucionarlo de nuevo puede ser o bien yendo al origen de datos y cambiándolo o podría venir acá a la columna product key y podría por ejemplo quitarle los duplicados cuando quito duplicados la desventaja es que no sé cuál estoy quitando estoy quitando el primero que aparece otra cosa que también nos puede dar error es valores blancos en la en la columna clave eso también me ha sucedido alguna vez que tal vez me conecto a un excel me conecto a una hoja y algún valor o hay alguna fila vacía y ese blanco me genera que al actualizar me genera un error a nivel de paso ahora sí no sé si hay alguna pregunta más en el chat hasta aquí sería la presentación sé que fui un poquito ligero pero bueno eran muchos temas para poder abordar espectacular comentar cómo ha evolucionado también Power BI en lo que es el tratamiento de los errores y en la comunicación del error porque ahora afortunadamente te ayuda bastante ¿no? la aplicación para localizar ese error y poder corregirlo hace un tiempo pues eso no era tan que así pero bueno la verdad es que enhorabuena porque a mí me ha encantado cómo cómo has enfocado el tratamiento de los errores y nos has enseñado algunas prácticas que yo estoy seguro de que los que están viendo el vídeo los que empezarán a incorporar en sus reportes en sus informes y bueno pues vamos a ver si hay alguna alguna pregunta hay una pregunta sí teníamos a Lina con la mano levantada active sí hola buenas tardes hola buenas tardes gracias muchas gracias por la explicación tenía una inquietud y es algo que me está sucediendo actualmente en un proyecto que estoy manejando en Power no sé si de pronto es por la por el archivo de Excel y lo que pasa es que me genera errores de proceso al actualizar que quiero decir yo actualizo este reporte en Excel lo tengo actualizado cada viernes entonces cada viernes tengo que refrescar la data cuando refresco la data en Power Query me genera en los pasos que apliqué me genera otros pasos además si me voy a entender como si quite filas entonces me genera quitado de filas y quitado de filas uno entonces me los está duplicando y muchas veces me genera error por eso entonces no sé que pueda deberse ese error pero porque te genera tú directamente actualizas y te duplica el error la verdad que sí lo que pasa es que yo lo tengo conectado como tú hablabas ahorita lo tengo conectado a la página como tal de Excel a la hojita en las tablas y a la pestaña y entonces cada viernes yo actualizo porque es un Excel con macros entonces me toca sin tablas entonces actual perdón actualizo la información y me genera errores como que no encuentra la columna que no encuentra lo que nos explicaste ahorita que no encuentra la columna que entonces cuando ingreso a mirar el error en el Power Query me doy cuenta que en el Power en los pasos aplicados ya no tengo digamos si yo si yo le dije que eliminar dos filas ya no tengo eliminar dos filas sino solo una entonces no sé por qué me está cambiando los pasos la verdad que no se me ocurre los pasos no cambian no deberían no deberían cambiar lo único que se me ocurre es que cambie el formato digamos tú cuando te conectas a un Excel en este caso es importante es fundamental que las que las columnas si tú no te conectas insisto a una tabla que las columnas estén siempre en la misma celda por lo cual tal vez si tú aplicas la macro me imagino que para ahí se te está moviendo el archivo original y luego cuando Power Query se conecta tal vez se mueven las referencias y por eso te da muchos errores puede que esté pasando eso pero ahí a nivel de estructura de datos no sea un nivel digamos que no sea el error en Power Query sino en el Excel que está cambiando la estructura de los datos las columnas se me ocurre que puede ser algo de eso dale gracias vale de nada Lina no sé si hay alguna otra pregunta hay una pregunta de Doneyla que dice que si por favor puedes mostrar dónde está la lista de errores me imagino que se referirá no sé si puede abrir el micro Doneyla se referirá a cuando cuando haces tú el informe lo que pasa es que no lo vi estoy con el móvil porque la tablet no pude entrar con la tablet entonces lo que quería ver era que tú dices que haces un informe para poder ver los errores que no es fácil verlo en la web porque tú vas a la web y no te das cuenta que hay un error y que no te sale el gráfico y no sabes por qué y vas al informe entonces eso es lo que quiero ver o sea cómo haces para generar ese informe o sea cómo saben en qué parte puedo ver eso vale te refieres a cómo cómo lo generamos eso va a quedar el video subido así que puedes volver a verlo y volver a replicarlo y si tienes alguna duda me puedes preguntar sin ningún problema pero el procedimiento digamos el que yo generé el único comentario es que yo lo genero para cada tabla a la cual le quiero generar un reporte de errores ah vale creas una tabla para solamente para reporte de errores exacto yo creé acá una query específica para reporte de errores y lo que aclaré es que no es algo que haya que hacer siempre si no no es ese la el objetivo de la charla sino que esto se hace cuando es algo frecuente y cuando realmente es importante para el usuario final poder visualizar si hubo algún tipo de error en la actualización que haga que algunos valores sean reemplazados por valores blancos ah vale simplemente es una visualización más pero como una tabla pero con los errores vale vale pensé que era algo otra cosa exacto más sofisticada vale vale excelente muchas gracias vale de nada bueno pues vamos a ver si hay alguna duda más nada por aquí dándote las gracias y felicitándote y bueno hay una pregunta si se puede hacer un merge o manuel nos pregunta si se puede hacer un merge de varias tablas de errores para tener un solo informe a ver si entiendo a ver si entiendo se refiere a generar digamos así como eso genera errores de ventas me imagino que se podría generar errores de ventas errores de producto y de tiendas y no un merge sino un append entre las tres un anexar esas tres para luego a ver lo voy a mostrar muy rápido me imagino que se refiere a esto y me parece nunca lo hice a decir verdad pero sí se tiene que poder haríamos el mismo procedimiento y tendríamos imagínense tres queries errores de ventas y de productos y de tiendas luego haríamos un voy a mostrar acá un anexar o append que sería este que lo que hace es juntar las consultas de manera vertical y luego a las tres consultas originales les deshabilitaríamos la carga para cargar solo una tabla con todos los errores y tal vez lo que se me ocurre es que le agregaría también a cada una de estas errores de ventas de productos y de tiendas una columna que identifique la tabla en la que se generó porque fíjense que yo acá no tengo ninguna columna que identifique la tabla ventas por ejemplo si perfecto es una una sugerencia muy interesante esa de unirlas todas si totalmente yo he aprovechado y acabo de compartir unos artículos útiles para el manejo de columnas y prevención de errores estos artículos los ha escrito Víctor Lozano y están en su blog y realmente los recomiendo mucho porque tiene muchas ideas de cómo por ejemplo si eliminamos una columna me va a dar error bueno pues resulta que hay un parámetro del missing que me deja si la columna existe pues hago esto y si no existe no me da error entonces este tipo de tratamientos y bueno recomiendo de paso el blog de Víctor que de verdad que no tiene no tiene desperdicio es una maravilla vale pues vale hemos dejado también el enlace a la encuesta para que pues nos ayudéis como siempre a qué cosas podemos mejorar si tenéis sugerencias ya sabéis que estamos abiertos aquí han surgido un montón de iniciativas y cada vez estamos más contentos de bueno pues de la participación de la comunidad así que bueno vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!